Uniremington Uniremington abrió sus puertas en una ciudad que estaba creciendo y fue a través de la educación y la formación de profesionales integrales que se unió a la causa. Desde diferentes ámbitos del conocimiento, nuestros estudiantes aportan al cambio. Cuando amas, cuidas la vida y la de los demás, transformas tu ciudad. Construimos puentes, unimos a nuestra comunidad, generando espacios de transformación y encuentro. Hoy, los estudiantes Uniremington hacen parte de la transformación de una ciudad y un país lleno de esperanza, cultura y talento. Ofrecemos para tu educación especializaciones, carreras universitarias y tecnologías, con modalidad presencial, a distancia y virtual. ¿Quieres ser parte de nuestro equipo? ¡Inscríbete ya! ¡Gracias!